La Corte Interamericana de Derechos Humanos convocó a una audiencia pública para este viernes con el objetivo de debatir medidas provisionales para garantizar el derecho de acceso a la justicia a víctimas del expresidente peruano Alberto Fujimori. La audiencia es parte de un pedido de la Corte IDH que hizo al Estado peruano el pasado miércoles, en el que se solicitaba no dejar en libertad al expresidente hasta que la Corte pudiera decidir sobre esas medidas provisionales. El gobierno de Perú respondió que cumpliría con la solicitud de la Corte. Portavoces del Tribunal Interamericano dijeron que la audiencia se celebrará durante el 147 periodo ordinario de sesiones de la Corte. Fujimori iba a ser excarcelado pronto en atención a una polémica orden emitida hace 13 días por el Tribunal Constitucional, que hace dos semanas reactivó un indulto humanitario otorgado en el 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo. En la audiencia del viernes, que se celebrará de manera virtual, se convocará a los representantes de las víctimas al Estado del Perú y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo la Corte. El expresidente Fujimori cumplía desde el 2007 una sentencia por asesinatos ejecutados durante su gobierno por un escuadrón militar clandestino que mataba con impunidad mientras combatía al grupo terrorista Sendero Luminoso. Además de la sentencia de 25 años, el expresidente está condenado en otros tres casos de corrupción, por los cuales debe 13,6 millones de dólares.